La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos con la sexualidad femenina, la psicoanalista de Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Tienes alguna idea? Las ideas no hay que tenerlas porque ellas te tienen a ti. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿cuál te tiene a ti? Pues hay una interrogante que me han planteado esta semana, que nos han planteado, que dice cómo liberarse del deber que uno tiene con los padres. No sé si se trata de una liberación, sino cómo pensar esas... Tú eres la que hacías la pregunta. Sí, por ejemplo. Es decir, que no se trata de poder hacer lo que se hace, pero sin sentir que uno lo está haciendo por un deber, por una obligación, porque viene bien a ambas partes, digamos. Ayer asistía una conferencia muy interesante en la Escuela Grupo Cero sobre la histeria, que ya hablaremos un poco y les invitaremos a que la escuchen, donde el doctor Menaza decía que los sentimientos no pueden ser la guía para nuestra vida, que tienen que ser los proyectos sociales, las ideas, los pensamientos en el sentido de defender algo. Claro, que es decir que lo que sentimos no es ninguna guía, que no podemos guiarnos diciendo que siento lo que siento y entonces eso justifica mis actos. Lo que siento se modifica, no es verdadero, primero, por eso que después hay muchas confusiones, no es verdadero y pasa. Uno no se eterniza en un sentimiento y si se eterniza, pues tiene que ir al diván para poder diluirlo, porque no es normal un sentimiento que se estanca, porque a veces uno piensa que como el sentimiento se estanca, es verdadero. Eso de se estanca, yo quiero que me lo expliques. Que se mantiene, que uno siente todos los días lo mismo. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, por ejemplo, cuando la gente odia al otro, le tiene un... Todo el tiempo. Bueno, es cierto que eso es difícil, pero hay gente que se mantiene ahí, se obsesiona con su... Además, eso hasta en los chistes se dice. Es decir... De que tanto se pelean que se desean. Por supuesto, por supuesto. Se sabe, se sabe. Se sabe que todo el odio, todo el tiempo, hablar todos los días de los padres, no debe ser que es un hijo que los quiera mucho. Si quisiera mucho a sus padres, los iría a ver de vez en cuando. Entonces debe ser otra cosa. Debe ser que todavía no les perdona algo. Por ejemplo. Que no me dejaron meterme en la cama con ellos. A cosas infantiles, dices. Por supuesto. Los síntomas neuróticos solo se producen en relación a la sexualidad infantil. Es decir, que no tendría que estar en la edad adulta. No porque son fantasías o síntomas o inhibiciones que interrumpen tu vida. La vida, la energía del sujeto tiene que estar puesta en la realización de actos vitales, de relaciones. Cuando uno tiene estos problemas infantiles que actualiza, es decir, cuando se retorna lo reprimido a la vida de la persona, interrumpe sus relaciones. ¿Por qué? Porque aparecen esos sentimientos de hostilidad que generalmente no coinciden con esa relación, que es una proyección de relaciones pasadas. O aparece un amor inadecuado o inesperado porque no es un producto efecto de un trabajo o de un deseo del sujeto, sino es una proyección de tendencias infantiles. O produce... Es decir, que hay muchas situaciones donde uno en la realidad está obstaculizado por sus tendencias neuróticas. Cuando psicoanálisis nos enseña que tenemos que aprender de nosotros después de hacer las cosas. Es decir, que uno no tiene que pensar las cosas antes. Que uno va viviendo y luego va viendo cómo vive. Claro, que tampoco puede decir proyectar en el futuro diciendo quiero ser austro... austronota... ¿Cómo se dice? Astronauta. Astronauta, por ejemplo. Pero ese era un deseo muy antiguo. Bueno, pero digo para enseñar esa dificultad. Es decir, que todo el mundo sabe que es una carrera... Pero volviendo a tu pregunta... Para hacer, es un camino. Es un camino. Si no tomo ese camino no voy a llegar ahí. Y es una producción. Es una cosa que se va a hacer. Y que uno pretende eso y en el camino se cruza con otras cosas y produce otras cosas que lo que había pensado. Y tiene que estar disponible para que la novedad aparezca. Porque si no hay, claro, hay un choque. Un choque, claro. Lo que vivo no corresponde a lo que tenía pensado. Entonces no lo vivo. O sea, lo tengo que vivir. No es lo que me imaginaba, pero me toca vivirlo. Y eso viene un poco bastante en relación a esa pregunta inicial. Donde cómo quitarse esa deuda o esa pesadumbre o ese deber que uno siente de ir a visitar a los padres o verlos, ocuparse de ellos. Como el buen hijo que uno se plantea o que los padres esperan. Pues uno, como tú bien has indicado, puede encontrarse en la vida, en proyectos o en situaciones que demanden su interés. Es decir, que tu deseo también es el que se va produciendo. Y algo uno tiene que desprenderse de esas ideas morales que tiene, que son infantiles también. Porque si no, había generado otra relación con sus padres. Claro, pero que además uno también tiene esas etiquetas que se ha puesto sobre sí mismo. Que le impide también abrirse nuevas puertas. Es decir, que uno tiene que piensa. No hay una expresión así que se escucha mucho en español. Este es el típico, es el típico y esta es la típica. No existe, ni típico, ni típica. No existe. Cada uno primero es diferente, aunque parezca que vive lo mismo que el otro. No quiero decir las madres, por ejemplo, que han tenido su primer hijo. Ninguna madre lo vivió como ninguna otra. Es una cosa muy particular de cada mujer, aunque es un acto que se está realizando desde hace 5.000 años. Pero, por ejemplo, muchas mujeres, cuando tienen su primer hijo, vuelven a establecer una relación muy estrecha con su madre. Sí, efectivamente. ¿Te parecía que ya se habían establecido de forma independiente? Bueno, pero que Freud dice que tener un hijo, además de ser un deseo de la madre, evidentemente, porque si no, no lo podría tener, es un regalo para la madre, para su propia madre. Es un regalo, es una manera de agradecerle la vida que le fue ganada. Bueno, que la mujer sigue enamorada de su madre. La mujer sigue enamorada... Bueno, pero hacerle un regalo es una prueba de amor, pero no corresponde, tú dices. No, no te parece, ¿no? No, no quieres que lo camuflemos. No, enamorada de mi mamá, no, pero me llevo muy bien con ella. Es una gran amiga. Pero sí, hay uno, claro, que está muy cerca. ¿Por qué en el mundo uno no puede encontrar otras madres, otras amigas, otras personas? ¿Por qué está empeñado? Porque además ves que tu madre siempre te dice lo mismo, no es que tienes una madre así súper creativa que todos los días te abre una puerta y te dice hijo, hija, también podrías hacer eso, sino que en general acortan, ¿no? No es tan... Enseñan que tienen miedo cuando el hijo o la hija se quieren aventurar a algo diferente. Enseñan su miedo. ¿Cómo que va a enseñar su miedo? Tal vez uno piensa que sus papás no podrían vivir sin él. Ah, también, efectivamente. Se creen todavía, pero eso sí que también es una situación muy infantil. Porque evidentemente cuando ellos nacieron, ¿no? Bueno, cuando todos nacimos, éramos la pequeña joya que acaba... Bueno, podemos esperar, ¿no? Sobre todo tú, que eres tan bonita. Exacto, por eso que llegué y entonces todos eran así alucinando sobre el bebé que eres con el bebé. Claro, con el bebé. Claro, y entonces después uno vuelve a pensar y vuelve a buscar ese... Pero claro, si lo busca con los padres, no va. Claro, fue un verdadero cuento de hadas. Bueno, que duró muy poco y que después también para salir de ese cuento, uno tuvo que recibir un montón de bofetadas. El otro día leía en Moisés y la religión monoteísta de Sigmund Freud un texto apasionante por el recorrido que realiza y el valor que va a tener para la teoría psicoanalítica como explicación de esos fenómenos sociales. Hablaba de cómo el adulto y las sociedades posteriores tienen una tendencia a, de alguna manera, idealizar el tiempo pasado. A idealizar la infancia como si la infancia hubiera sido maravillosa y a idealizar tiempos pasados donde había costumbres diferentes. Y ensalza eso y luego... Pero es desde el momento actual. ¿Para qué? Para no reconocer pues la imperfección. Para no reconocer que el sujeto psíquico es impredecible. Siempre para no aventurarse al futuro que es donde está lo más complejo que es la muerte. Bueno, lo más complejo morir no debe ser muy complejo. No, pero fundar en el psiquismo de uno la muerte es eso, es complejo. Sí, es fácil. Hoy hemos presentado... Pero no es una decisión también del sujeto. Es una producción. Es una producción. El ser humano se produce. Yo les voy a hacer una recomendación de lectura porque además los lunes es el día de recomendaciones. Y es el libro Freiti Lacan Hablados 6 Clínica Psicoanalítica del Editorial Grupo Cero que hemos presentado en Madrid. Es un libro del psicoanalista y director de Grupo Cero Miguel Oscar Menasa. Y aunque es un libro para psicoanalistas o para lectores habituados a la lectura científica y de alguna manera deseosos de adentrarse también en ese tema es un texto en el que Menasa vuelve a plantear a través de de su alta capacidad de condensación y de lectura transmitir elementos muy complejos de los fundamentos de la teoría psicoanalítica enfocados evidentemente al trabajo que el psicoanalista va a realizar en la consulta o en la clínica al diagnóstico de las patologías y tal. ¿Cuál es el trabajo que el psicoanalista realiza en la consulta? El trabajo pues evidentemente es producir la vida psíquica de ese sujeto producir el deseo inconsciente de ese sujeto. son instrumentos para permitir al psicoanalista que no vaya a escuchar el texto manifiesto que no eso no interesa en el análisis como poder apartar justamente todo lo que el paciente viene con un decorado de sentires etcétera y poder como si fuese una cortina correr la cortina y escuchar la posición psíquica del sujeto por eso es un libro recomendable para los psicoanalistas las personas interesadas en esa materia pero para médicos o para cualquier persona que desee conocer eso cómo hay que apearse de los prejuicios y aprender a utilizar ese instrumento inconsciente que tenemos todos es decir ese saber sobre los procesos psíquicos que nos permiten comunicarnos con el otro con una mayor verdad del sujeto es decir en lugar de de camuflarnos tanto es decir reprimirnos tanto y tener tantas dificultades en las relaciones con los otros que se derivan por tantas enfermedades o síntomas que dificultan el bienestar de las personas pues viviríamos con otras condiciones de vida con otros pactos pero esos son ideales en la realidad estamos en que es un libro de alta interés de alto interés para para nuestra formación para nuestra escucha que le agradecemos evidentemente al director Miguel Oscar Menaza pues su trabajo de tantos años en el campo del psicoanálisis y de la poesía que nos permite pues ser los profesionales que somos y estar en esa formación que además es una formación profesional pero es una formación humana ya que se nos permite generar otra forma de relacionarnos con los otros que al final es como tú bien has dicho tolerar las diferencias eso no lo había dicho pero queda bien queda bien tolerar las diferencias efectivamente y principalmente las de uno porque si uno puede tolerar sus propias congruencias y ambigüedades y contradicciones y diferencias no soy la misma que ayer eso bueno te abre puertas y posibilidad de relaciones porque ya no necesitas pelearte con el otro ya no necesitas hace el amor y no la guerra exacto es una cosa así bueno que a veces hay que expresar sus broncas pero cuando corresponde bueno pero ya la palabra fue un avance desde el acto al principio el hombre o la mujer mataban al enemigo ahora es suficiente con decirle hijo de puta por ejemplo que aprender a hablar ya es un avance para la salud para las relaciones y además aprender a dejarlo atrás mañana es otro día y somos otros claro claro es un grado de salud altísimo poderse ir adelante y no quedarse anclados en el pasado por eso lo de los padres cuando se presenta una persona que te viene y te insiste si tengo que ir a ver a mis padres es un claramente un síntoma neurótico es decir no me no me ocupo de eso si se ocupara lo haría no dejaría huella si se lo planteas porque todavía no he abandonado ese ideal infantil de que el ideal de que se pueda ayudar por ejemplo que van a necesitar tus padres ayuda de ti si no tienen amor es porque no lo quieren no el tuyo es de otras personas no los padres de uno no viven desde que uno vive tenían vida y si no se ocupan es porque se dieron hace mucho tiempo y nosotros estamos aquí trabajando en el psicoanálisis y psicoanalizándonos para no ceder para vivir más años pero sin ceder en lo que queremos vivir como tú has dicho ¿qué queremos vivir? vivir queremos la vida queremos habitar el espacio que nos toca no que queremos vivir queremos estar ser sujetos del lenguaje ser trabajadores del inconsciente interesante proyecto que bien que bien estamos en camino el correo del programa para que nos escriban es lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com adiós hasta la próxima chao chao la sexualidad femenina un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radiotentación la vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros de la sintonía